El único que nos tiraron para el agua que se cae en el forzaje fue la vela y dos remos, pero nosotros teníamos cuatro remos. Entonces tienen dos remos nada más. Tenemos dos remos nada más, pero no importa, con eso ya... Ven acá, escúchame, no pueden... ¿Qué es en directo? Sí, estamos en directo. Ajá, yo soy preso político del 11 de julio. Voy a los Estados Unidos de América, a remos, porque no quiero seguir en la dictadura, ¿ok? Si me pasa algo, es porque me hundieron aquí. Miren la... Hola a todos, necesito gente que comparta. Yo necesito gente saber de mi hijo. Yo necesito que todas las personas que me puedan apoyar, que me apoyen, porque yo necesito una llamada telefónica con mi hijo. Yo necesito saber de mi hijo. Mi hijo se llama Yariel Alfonso Puerta, yo soy su madre, me llamo Yamile Puerta Juárez. Mi hijo salió de Cuba en una embarcación rústica el 12 de mayo y estuve todo el tiempo en comunicación con él, como ya deben saberlo, pero a los dos días ya yo perdí comunicación con mi hijo. La última llamada con él fue que estaba llegando a aguas internacionales o que había llegado a aguas internacionales. Ya en ese momento mi hijo tenía las manos en carne viva, tenía un dolor aquí en el costado. El día 16 recibí la noticia de que lo había recogido por el de la costa americana. Después tuve otra información por las noticias de Mario Pintón, que mi hijo le habían aceptado que hiciera la entrevista de miedo creíble, pero realmente no sé qué pasó o qué ha pasado. Ayer recibí una noticia de Cuba, de un familiar de una persona que habían devuelto a Cuba, que estaba también en el barco madre, o bajo el guardacosta americano, no sé cómo se dice, que mi hijo estaba ahí, que estaba bien, que lo habían atendido los médicos y que por lo que él sabe que lo iban a enviar a Guantánamo. Pero bueno, ya eso es una noticia extraoficial. No tengo una noticia oficial de qué va a pasar con mi hijo o qué pueda pasar con mi hijo. No sé si lo enviarán realmente a Guantánamo. Esa noticia oficialmente no la tengo. He hecho peticiones al servicio de guardacosta americano que por favor me permitan una llamada telefónica para yo saber de mi hijo, para saber cómo está mi hijo, cómo está su salud, cómo se siente psicológicamente. Ya yo no sé a quién más recurrir, ya yo no sé qué más hacer. No sé si ustedes saben, yo estoy en Europa, estoy en España, de aquí me es muy difícil poder hacer algo. Yo necesito por favor que todos los cubanos que puedan por favor, que se sientan identificados con lo que está pasando mi hijo, con lo que estoy pasando yo como madre, que por favor me ayuden a compartir, que me ayuden a llamar a sus congresistas políticos. Por favor hagan presión, que me ayuden a yo tener una noticia de mi hijo, a saber qué va a pasar con mi hijo. Es muy difícil para mí, que estoy tan lejos, poder recibir alguna noticia, poder saber algo. Ustedes están ahí, ustedes son votantes, ustedes son la mayoría residentes, ciudadanos americanos. Yo de aquí puedo hacer muy poco y les pido por favor que me ayuden, que me ayuden al menos a compartir. Para yo poder recibir una llamada telefónica de mi hijo, yo necesito por favor saber de mi hijo. Necesito saber qué está pasando con él, yo no tengo vida, yo no sé lo que es, yo no tengo vida, no tengo vida. Les pido por favor a todos los que me puedan ayudar, que me ayuden. Porque ya les digo, las noticias que tengo son extraoficiales, no sé nada, realmente no sé nada. No sé si le aceptaron su miedo creíble, no sé si realmente de verdad lo enviarán a Guantánamo, a no sé, no sé, realmente no sé. Por eso es que por favor les pido encarecidamente a todos sus amigos, amistades, conocidos, a las personas que nos han apoyado sin ni siquiera saber conocernos, sin, perdón, sin ni siquiera conocernos, nos han ayudado, ¿sabes? Han aportado su granito de arena, que por favor nos ayuden a ver si yo puedo recibir una noticia de mi hijo, a ver si ellos me permiten una llamada telefónica con mi hijo. Gracias a todos los que me puedan ayudar de corazón.